Corte informativo Notimex México llegará a la reunión del Grupo de los 20, el de las economías más avanzadas, como un país que favorece la construcción de consensos y abierto al mundo, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mee. Familiares, autoridades, representantes del Gremio Cultural y Artístico, así como amigos y público en general, rindieron un homenaje al pintor, grabador y escultor José Luis Cuevas en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes. Al encabezar la reunión de especialistas que trabajarán en la elaboración del libro de texto, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, aclaró que los nuevos libros de texto seguirán siendo gratuitos, como lo han sido desde 1960 que empezó esta política con Jaime Torres Bodet y el presidente Adolfo López Mateos. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aceptó la extradición a México pese a su desacuerdo con los cargos federales en su contra. El actor Tom Holland, quien da vida a Peter Parker en la nueva película de Spider-Man, visitó la Ciudad de México para promocionar el lanzamiento de la cinta en Latinoamérica. Sin la fuerza ni la velocidad que lo caracterizaban, el filipino Manny Pacquiao podría estar cerca del adiós definitivo, consideró el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman, luego de caer por polémica decisión unánime con el australiano Jeff Horne. Si el cambio climático continúa sin cesar, las áreas libres de hielo en la Antártida aumentarán hasta un cuarto para el año 2100. Según un estudio reciente sobre los cambios en el continente más austral del planeta.